Buenas tardes Nico, saludo a vos y a todas las audiencias. Sí, la verdad que el balance es muy satisfactorio. Nosotros siempre con Rubén, cuando termina cada edición del torneo picado, ya pensamos en la próxima, durante el año vamos viendo qué cosas habría por mejorar en los torneos anteriores, pero bueno, esta vez ya nos sobrepasó la expectativa en cuanto a la cantidad de partidos, en cuanto a la cantidad de equipos intervenientes, así como también en cuanto a la cantidad de público. Así que, bueno, gracias a Dios, el balance es muy positivo. Bueno, cuando arrancaron con la primera edición hace ya seis años, ¿se imaginaban que se iba a convertir en una cita obligada para el fútbol local? ¿Ya se ha convertido en un evento clásico? Sí, sí, gracias a Dios. Rubén fue el que arrancó la primera, yo lo estaba jugando al torneo, ya partí de la segunda, me sumé a Rubén y bueno, yo creo que Rubén era imposible, de imaginárselo. Con solo decirte Nico que en la primera edición llamábamos por teléfono a los equipos para que por favor vayan a jugar porque teníamos, eran ocho equipos. Teníamos cuatro partidos, imaginate que faltaba un equipo, teníamos tres partidos nada más, así que era una locura. Y ahora tener 28 equipos inscriptos, la verdad que superó todo lo que nos esperábamos y bueno, y es como decimos, ya está puesto que en los veranos está el papi, el picado, así que muy contento por eso, pero bueno, también nos da la obligación y tenemos el compromiso de seguir trabajando porque la verdad que entendemos que está bueno para Bragado que haya un evento de verano más deportivo, de fútbol y bueno, la idea nuestra es seguir trabajando, mejorarlo en lo que podamos, sabemos que llegamos tipo a un tope porque la verdad que la gente nos está acompañando, los partidos son muy lindos, los equipos son muy buenos equipos, pero bueno, algo le vamos a mejorar, así que bueno. Y lo de la gente, impresionante, todos los partidos con muchísimo público. Sí, la verdad que agradecido a toda la gente, sabemos que llegan los abuelos, los padres con la reposera, los amigos, que después se quedan un rato jugando y la verdad que por eso estamos muy contentos, es más, es lo que más nos llena de satisfacción ver cuando la cancha se ve rodeada de gente, digamos que ve hacia atrás los barcos y hay gente en todos lados, nos miramos con Nico y decimos, Nico, no lo podemos creer la cantidad de gente que hay, así que muy contentos por eso. Bueno, más allá de todo lo lindo, les tocó por ahí vivir una situación bastante amarga, con el robo que sufrieron en la cantina, lamentablemente, bueno, esas son cosas que por ahí uno le da bronca porque por ahí es una mancha todo el esfuerzo que vienen haciendo. Sí, sí, la verdad que, bueno, pasó días atrás, la verdad que nos miramos con Nico, amargura y después pensamos los dos lo mismo, vamos a borrar porque si no era bajonearse veníamos re bien y sí, como decís vos, porque no solo fue robo, sino que fue un destrozo y como decís vos, el trabajo de toda una semana que hacemos, porque no es solamente ir, levantar los chapones el sábado, esto es trabajo de toda la semana, tanto en la cancha, tanto en la cantina y la verdad que sí, nos dio un poco de bronca, pero bueno, no nos quedó otra que seguir trabajando y bueno, hicimos borrón y cuenta nueva y ahora estamos acá en octavo de finales y gracias a Dios con mucho público y bueno, esperemos que todo siga siendo una fiesta, como dijo Nico, que el barrio Cementerio siga siendo una fiesta. Nico, bueno, este viernes arranca entonces los octavos de final, son los 16 mejores equipos. Sí, sí, de los 28 que iniciaron el torneo, ahora están quedando 16 para jugar los octavos de final, el día de viernes a partir de las 20 horas vamos a estar arrancando, el distribuidor a T.O.D. va a jugar con los Totoras, ya después a partir de las 21 horas con el EIVA primero de mayo y 22 horas Mercado de la Finca de Nico Finielo va a jugar contra el distribuidor este de Marcos Cucho Viva. La verdad que son tres partidos de alto nivel futbolístico, al igual que los cinco partidos que vamos a jugar a partir del sábado, pero creo que los del viernes son partidos de un alto contenido futbolístico. El sábado te aprovecho para decirte que los partidos van a arrancar a las 17 horas y van a ser cinco, los restantes por los octavos de final. Nico, después la idea de los cuartos de finales ya es jugar todos los días sábados. Sí, sí, ya a partir de los cuartos de finales, a partir de los cuartos vamos a jugar así los sábados a partir de las 18 horas, los semifinales del día sábado a partir de las 20 horas y las finales en este caso este año van a ser de dos partidos, o sea, una la vamos a ver si sigue todo bien el día 13 de febrero y la otra el 20. Bien, bueno, nuevamente felicitarlos y que todo siga igual, hasta el tiempo está acompañando, más allá de que por el sábado se reprimaron los partidos, pero el fin de semana viene todo desarrollando el seno normalmente. Sí, como te decía, de los nueve días que teníamos para terminar las zonas, bueno, salvo el día ese que suspendimos dos partidos y lo pasamos por el domingo, o sea que hasta ahora no tenemos ninguna fecha suspendida, así que también lo más difícil era la zona porque teníamos nueve días que teníamos que depender del clima y zafamos, por decirlo de alguna manera, así que estamos bien con eso también. Bueno, muchísimas gracias, Felicidades. Gracias, Nico.